Amigos de Colombia, somos Osentiros y queremos invitarlos el 9 y 10 de octubre al Mercado de las Artes, circular en la ciudad de Medellín, Colombia. Primera vez en Colombia, así que, va a estar buenísimo, vamos a estar actualizando de repente fechas también a través de Facebook, Osentiros Oficial, nos pueden seguir por ahí, así que, nada, los esperamos. ¡Gracias!